a esta temática terrible que realmente nos conmociona. Vamos con el tráiler, por favor, y lo recibimos al licenciado Ignacio Ascensión. I don't think I can do this job, Tim. As soon as I lay down. All I see are those kids' faces. How long have you been doing this? Twelve years. How do you do it? It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's going to pass the drug trade. Señor Timoteo. Tu rescató niños, ¿verdad? Quizás puedes ayudarme a encontrar mi hermano. I'm glad you're walking into her room right now, seeing an empty bed. What will we do? Children's eyes drift around in the sky. We're Homeland Security. You know we can't go off rescuing kids in Colombia. This job tears you to pieces. This is my one chance to put those pieces back together. We're talking about extracting a 11-year-old girl from an army of rebels. Not just her. I'm talking about rescuing hundreds of kids. She could be a block down the road, or she could be in Moscow, Nantok, L.A. Over two million children a year are being sucked into the deepest recesses of hell. If we do nothing, someday it's going to reach the likes of you. What if this was your daughter? Sonido de libertad se está convirtiendo en una de las películas más taquilleras de Estados Unidos. Sacude a Hollywood. Queremos saber, ¿hay teoría conspirativa paranoica detrás de esto? Muy buenos días, licenciado Ignacio Ascensión. Con este aplauso inmenso, inmenso, te damos la bienvenida a Meta Sábado. ¡Qué lujo tenerte con nosotros! Bueno, el gusto es mío. Bienvenido, Ignacio, bienvenido. Le cuento a la teleaudiencia de Meta Sábado, de la 90.3 y de www.quierovertv.com que estamos en este momento recibiendo por primera vez, pero no por última, al psicólogo humanista Ignacio Ascensión, que es un gran investigador y comunicador con quien se pueden abordar todas las temáticas con seriedad y profundidad. Ignacio, querido, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que es un gusto. Esta propuesta la recibí de vos y enseguida dije que sí porque la verdad que resoné. ¡Qué temática tan terrible este de la trata de personas y sobre todo de los niños, ¿no? ¡Qué excelente esta iniciativa de Eduardo Berastegui, apoyado por Mel Gibson, para producir esta película, Sonido de Libertad! Exacto. Sí, es algo que es tan concreto que ya no hay manera de censurarlo, se escapa por todos lados. En cambio, lo que pasó en 2020 era algo muy difuso, todavía tiene mucha vigencia la idea de que estamos siendo atacados por cosas muy pequeñas como bichos, ya me sé, bacterias, virus, etc. Y eso todavía está muy impregnado en la gente, la idea de que la enfermedad es algo totalmente aleatorio y llega en cualquier momento y te tocó y te tocó. Y entonces, bueno, esto es muy concreto. Esto se escapa por todos lados y evidentemente no pudieron taparlo de ningún modo. ¿Cuánto le ha costado a Eduardo Berastegui más de dos años y medio trabajando para poder distribuir este material? ¿Cuántos obstáculos ha tenido? Es una película que nos narra una historia real. ¿Te parece que veamos un poquito la opinión de quién es el ideólogo de esta película? Le pido a Sala de Operadores, vamos a compartir con el licenciado Ignacio Ascensión lo que opina Eduardo Berastegui. Sound of Freedom Es una película impactante y conmovedora que no te puedes perder. Basada en hechos reales. Esta historia te sumerge en el oscuro mundo de la trata de personas y te muestra el poder transformador de un hombre decidido a luchar por la libertad y rescatar a las víctimas. La actuación de Jim Caviezel es excepcional entregando una interpretación intensa y emocional que te mantendrá en vilo durante toda la película. Su compromiso con la historia y su papel como Tim Ballard un exagente del gobierno dedicado a rescatar niños de la trata es palpable en cada escena. Señor Tomateo Como la mayoría de las películas de Eduardo Berastegui, Sound of Freedom no solo entretiene, sino que también educa y crea conciencia sobre una realidad dolorosa pero importante de abordar. La película aborda temas delicados con sensibilidad y ofrece una mirada profunda a la lucha contra la trata de personas y la importancia de la acción individual para generar un cambio. Esta película te mantendrá al borde de tu asiento y te invitará a reflexionar sobre el poder de la compasión y la determinación en la lucha por la justicia y la libertad. Prepárate para una experiencia cinematográfica poderosa y memorable. Recomiendo encarecidamente Sound of Freedom a todos aquellos que buscan una película impactante basada en hechos reales y que inspire a tomar acción contra la trata de personas. Prepárate para ser conmovido y motivado a marcar la diferencia en el mundo. Muy bien Ignacio, ¿por qué se habla de teoría conspirativa paranoica? Bueno, eso puede llegar a ponerse de algún modo en hipótesis. ¿Qué es lo que se hace con esos niños? Desde lo más leve hasta lo más grave. Eso podría, lo más grave podría decir uno bueno, habría que comprobarlo, ¿no? El hecho del adenocromo y todas esas cosas de beber lo que emana en el momento de mayor miedo antes de morir. Bueno, eso uno podría decir es teoría conspirativa. Ponele, ¿no? Ahora, el dato de la desaparición de tantos niños por año es un dato concreto, ¿no? Entonces, como mínimo hay secuestro de niños en cantidad y llegó el momento donde ya no se puede tapar de ninguna manera. Los medios oficiales intentaron desprestigiar a esta película de todas las maneras, pero evidentemente la verdad sale a la luz y ya no hay modo de taparla ni de censurarla. Claro. ¿Por qué sacude a Hollywood? Se habla de una mafia. ¿Vos podrías opinar al respecto? ¿Informarnos? ¿Por qué sacude a Hollywood? Y evidentemente no alcanza todo el dinero para propagar una ideología. No alcanza. No alcanza una ideología que tiene varios matices, ¿no? Que podría resumirse en la famosa Agenda 2030. No alcanza todo el dinero para invertirlo en películas, en Netflix, en publicidad, etcétera, ¿no? Porque fíjate, la productora pequeña esta y lo que se invirtió en dinero y sin embargo salió por todos lados. O sea, brotó por todos lados la existencia de esta película y hay un montón de gente que quiere ir a verla más que las grandes producciones en las cuales se invierte muchísimo dinero. Claro. Tim Ballard es el que encarna esta historia. María, qué importante los héroes de la vida real. ¿Cuántos hay cotidianamente que en silencio rescatan, ayudan, socorren la vida del resto? Sí, es súper importante el hecho de tomar acción desde el lugar que nos toca, tomar acción, así sea, hablando de este hecho. No para estar todo el día hablando de lo negativo. El otro día subí una frase que decía que la Matrix incluso genera que veamos Matrix en todos lados y ya no podamos ver luz en ningún lugar, ¿no? Entonces yo siempre digo, el ver la oscuridad del mundo simplemente para defensa personal, no para vivir constantemente a la defensiva, sino que cuando yo veo algo que no me cierra, que la intuición me dice, no, ahí pongo el límite, ahí me detengo, ahí digo, esto no me cierra, ¿no? Y soy consecuente con lo que siento. Para eso sirve el ver qué es lo que sucede en el mundo, qué es lo que sucede en la política. No para estar constantemente con la guardia en alto, ¿no? Porque si nos pasamos de rosca podemos tener malas consecuencias de vida como aquel que vive en la ingenuidad, aquel que dice, no, ¿quién va a tener esas intenciones? ¿Por qué se haría eso con el ser humano? Y ve todo de un modo muy inocente, ¿no? Que siempre los que están arriba te están cuidando. Bueno, esa persona va a tener grandes consecuencias en su vida como el que ve oscuridad en todos lados, todo el tiempo. Entonces es un arte ir manejando este equilibrio. Has afirmado, solo debemos tomar conciencia de lo que planea hacer la gente más oscura del mundo para defendernos. Yo te pregunto, Ignacio, vos como psicólogo, ¿cómo podríamos explicar a la teleaudiencia qué hay detrás de un ser humano que disfruta haciendo daño a un menor? Y este tipo de daño, porque plantea esta película que no solo son secuestrados los niños, que son llevados a islas, lugares creados exclusivamente para retenerlos ahí. Y una vez que son abusados tantas veces por día, durante tantos años, comienzan a ser descartados y se utilizan sus órganos. O sea, se hace tanto daño con todo esto. ¿Qué hay detrás de un ser humano que funciona así? Antes que entrar en una cosa psicopatológica, que yo siempre trato de escaparme de eso, así sea con el ser humano más perverso de la Tierra, a mí me gusta ver el detrás de. O sea, que en algún momento alguien fue un ser humano puro en su nacimiento y por todo lo que vivió, que son cadenas y cadenas de sufrimiento, de generación tras generación, hace lo que hace. Eso me sirve para comprender, no para justificar ni permitir que siga haciendo lo que está haciendo. Pero, ¿por qué digo esto? Porque sí, yo te puedo decir, son psicópatas. Punto. Una etiqueta muy conocida. Tienen trastorno antisocial, lo que vos quieras, llevado a su máxima potencia. Pero es como una etiqueta que a mí me relaja, entre comillas me relaja. Me da como una tranquilidad de que el psicópata está allá, y yo estoy acá, y soy bueno, y soy puro. Pero hay que comprender que todos los seres humanos, si nos dejamos llevar por la parte más oscura de nuestra mente, de nuestro ego, y no lo miramos, y vivimos en automático, podemos llegar a ser ese psicópata. Y hay que tomar conciencia también, desde la mirada cuántica, ya que somos tan espirituales, que esos psicópatas están dentro del sistema, y nosotros también estamos dentro del sistema, y todos hacemos el sistema. Entonces, ¿qué voy a hacer yo dentro de este gran engranaje, dentro de lo que me toca a mí, para que este sistema se modifique? O sea, todo debería, de alguna manera, repararse con el equilibrio. O sea, vos te vas, por ejemplo, a una justicia progresista, una justicia de ningún pibe nace chorro, esa frase tan reconocida, una justicia garantista, y bueno, ¿qué querés? Pobre pibe, mató a la abuela, porque nunca tuvo para comer, porque no tuvo educación, entonces lo justificamos. Cuando a lo mejor un hermano de él, que vivió en la misma villa, con la misma condición socioeconómica, no fue por ese lado. Entonces, sí, uno se puede comprender, pero hay un libre albedrío siempre, ¿no? Y a lo mejor alguien que está en un nivel socioeconómico muy alto, con los mismos padres ausentes emocionalmente hablando, uno usó el dinero para generar daño, para comprar armas, para lo que sea, y el otro usó el dinero para fundar una escuela con verdadera educación, con una educación emancipadora, por ejemplo. Entonces, uno puede comprender al ser humano, pero no justificarlo, ¿no? Entonces, si yo hago que alguien repare algo a nivel social, desde mi punto de vista, no va ni el progresismo, y bueno, pobrecito, mirá de dónde viene, no quiso hacer lo que hizo, y tampoco me va el castigo, ¿no? El castigo de pena de muerte, el castigo de que sufran adentro de la cárcel y hacerlos sufrir el doble o el triple de lo que hicieron sufrir, porque así nunca vamos a reparar nada, ¿no? Entonces, si las cárceles son simplemente anestesia, con tenedores de síntomas, no vamos a reparar nunca nada, si no intentamos comprender por qué ese ser humano, que en algún momento fue como yo, llegó a ser lo que fue, ¿no? Si no empezamos los seres humanos a preguntarnos eso uno a uno, ¿no? Claro, claro. Esta historia de sonido de libertad de esta película narra todo lo que aconteció en la vida de Tim Ballard, un ex agente de seguridad nacional de Estados Unidos que deja su trabajo para dedicar su vida a salvar a cientos de niños víctimas de la trata de personas. Afirmaste que hacer alquimia a partir de nuestras sombras, ofrecer lo más singular que tenemos al mundo, es lo que aporta una transformación real que nos lleva a la evolución y el crecimiento. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida, Ignacio? Bueno, conectándolo con lo que me dijiste de Tim Ballard, uno podría decir, el ego tiene varias características, ¿no? El ego tiene miedo, el ego se victimiza, el ego vive culpando a los demás, el ego se pone por encima o por debajo de los demás, muestra siempre la misma cara porque piensa que de esa manera se va a ganar el aprecio de los demás y de otra manera no, entonces no se permite matices, ¿no? O sea, todos tenemos una personalidad que tiene una inercia, que tiene una tendencia, pero cuando estoy tomado por mi personalidad no me permito salir de eso porque pienso que o que no voy a sobrevivir o que no voy a tener el aprecio de los demás. Entonces, estas personas que hacen cosas de este estilo fueron más allá de su juego, porque se están jugando la vida. Ahora, hay algo en su espíritu que los conecta con el espíritu de toda la humanidad que dice, si alguien no hace algo con esto, esto va a seguir siendo moneda corriente y esto va a ser lo que le toca a nuestros hijos y esto va a ser lo que le toca a nuestros nietos. Entonces, prefiero jugarme la vida, aunque no quiero morir, o sea, cuando tenga que defenderme me voy a defender, no soy un suicida. Ahora, sé que en algún punto me estoy jugando la vida. Ahora, si nadie se juega a la vida, si nadie va más allá de sus miedos, de su pervivencia, de su comidita, de su familia, de sus seres queridos, esto es lo que le queda a la humanidad de acá en lo que viene, ¿no? O sea, si varios nos callamos, si varios, como en su momento en la pandemia, ¿no? O sea, era una amenaza, que primero te quito el viaje, que primero te quito la salidita, que el gimnasio, que... Entonces, si todos íbamos cediendo ante eso, bueno, ya esta gente que estudia, hasta qué punto el ser humano se doblega y se arrodilla, sabe que nos puede, como cualquier manipulador acá en la vida cotidiana singular, ¿no? Sabe que puede con tu vulnerabilidad. Primero te toma la mano, después el codo, después el hombro. Entonces, ante lo que es no, es no. O sea, no es rebeldía del adolescente ante la autoridad. Del adolescente el papá le dice norte y él le dice sur automáticamente. No, es la rebeldía de decir, intuyo que esto no va, que esto no es justo ni para mí, ni para ningún ser humano. Y entonces acciono. ¿Puede haber un riesgo? Sí. ¿Puede haber una consecuencia? Sí. ¿Puedo llegar a morir en este caso de esta persona que está haciendo lo que hace con tanta exposición? Sí. Ya sabemos la forma de que muere, ¿no? Sobredosis, suicidio, ya las conocemos, ¿no? Pero él va al frente porque eso es lo que quiere para la humanidad. Un mundo donde no suceda esto, ¿no? Donde el niño siga siendo lo más inocente y tenga que ser protegido por el adulto. Después, entre los adultos que consensúen lo que quieran dentro del libre albedrío de adultos. Pero el niño no está teniendo un consentimiento por el adulto, ¿no? Claro, claro. Pero, Ignacio, ¿cómo se llega a este grado de madurez interior de tener desapego de la propia vida y se podría llegar a decir, tratar de hasta llegar a inmolarse por el bien de los demás? ¿Cómo se llega a ese grado de evolución a ser un ser humano tan excepcional? Y más allá de que tenga su dureza, digamos, su parte difícil, una vida así, creo que hay mucha satisfacción también en saber que se está haciendo parte de ese cambio en la humanidad. Entonces, prefiere una vida rica y vivida con sentido antes que simplemente sobrevivir. Comer, sobrevivir, ir al baño, tener sexo con mi pareja y dale que va otro día, ¿no? Entonces, sienten el llamado y van hacia adelante porque entienden que su vida va a ser mucho más con mucho más sentido, ¿no? Y con mucha más conexión, ¿no? Y supongo que también tiene que ver mucho la conexión espiritual con que somos más que este cuerpo, ¿no? Y que de alguna manera la muerte es una transformación y pasamos a otra cosa, ¿no? Que siga habiendo un misterio ahí, ¿no? O también hay creencias de cada uno. Pero el sobrevivir, simplemente sobrevivir, estas personas entienden perfectamente que es ser un zombie, que es ser un muerto en vida. Si no, escuchan y son consecuentes con su misión, que es su llamado sutil. Todos tenemos un llamado sutil. Y entonces, no escuchar ese llamado sutil es una muerte en vida, ¿no? Y entonces, simplemente sobrevivir es peor que estar muerto. Claro, claro. Ignacio, respecto de quienes han sido recuperados de la trata de personas, me refiero a esta temática de la película. Nosotros como sociedad, ¿cuál sería el abordaje que deberíamos darles a estos niños o a estas señoritas luego de tantos años de sufrimiento? Qué pregunta, ¿eh? Difícil. Así todo, así todo siempre existe la esperanza. Está bien, son niños, ¿no? O sea, amor es lo más, la palabra que se me viene, es eso, mucho amor, amor. Ahora, ¿cuántos años estuvo la persona de esa manera? Es difícil, no imposible. O sea, en gente adulta se ha visto que es posible. O sea, por ejemplo, el psicólogo que nomás sale ahora el nombre, Víctor Frank, que estuvo en los campos de concentración, o sea, vivió algo muy, muy, muy duro, incluso la pérdida de toda su familia. y, digamos, y mantuvo su eje, mantuvo su cordura, mantuvo su salud mental, incluso ante las peores aberraciones. Supongo que en un niño también es posible, pero bueno, está el cerebro ahí en su estado más puro, más inocente, más previo a su desarrollo. Entonces, supongo que tiene que ver con la cantidad de tiempo, habrá casos y casos, según lo que hayan vivido, pero muchísimo amor, y escucha. Más que eso, no me sale. Continuando un poco con esta temática, Ignacio, en esta nueva etapa en la que se encuentra la humanidad, en una época de pleno ascenso hacia nuevas dimensiones, según se nos informa, según comenzamos a vislumbrar cada día más, ¿qué considerás vos respecto de la elección voluntaria que puede ejercer una persona antes de encarnar en este plano para experimentar este tipo de vivencias tan duras? ¿Vos qué opinás al respecto? Bueno, ahí no tengo una... O sea, yo siento la dimensión espiritual del ser humano, pero no tengo claridad respecto a lo que hay antes de la muerte y las elecciones que hacemos. Sí me gusta la idea de que en definitiva cada uno puede, la idea espiritual de que cada uno puede soportar de alguna manera lo que le toca, digamos, y que puede encontrar la luz por más oscura que parezca en principio la situación. Hasta ahí llego, digamos, después. Sí, sí, sí. Yo particularmente no tengo hecha carne la certeza de que somos un alma y que elegimos la vida tal cual como nos toca vivir y después nos olvidamos al momento del nacimiento, pero en sí esa elección la habíamos hecho antes de nacer. Ahí no tengo una certeza. Sí me inclino por esto, ¿no? De que por más que desde afuera veamos que la vida de alguien es súper compleja y parece que está determinada a pasarla mal el resto de sus días por haber vivido lo que vivió, no, hay que poner en cuestionamiento eso, ¿no? Porque con esos pensamientos lo que hago es ayudar a que su vida, ayudar entre comillas, esté determinada para mal. En cambio yo digo no lo sé en principio, es muy posible que sí esa persona incluso con lo que vivió pueda sacar lo más luminoso dentro de sí. Es más, a veces mientras más dura es la historia, más luz puede terminar trayendo esa persona a la humanidad si logra de alguna manera trascender eso y no simplemente seguir desparramando el dolor que sufrió en relación a otros seres, ¿no? Que ahí un poco se da la diferencia entre quien se queda en la cordura y quien trasciende, digamos, o sea, quien se queda en la cordura y quien se va hacia el lado de la psicopatía. Quien se queda en la cordura es aquel que termina dándose cuenta de que todo el dolor que sufrió, digamos, es algo que no que no estaría bueno que lo viva en otros seres humanos, que puede sentir a los otros seres humanos como legítimos otros seres humanos y entonces trabaja sobre su propio dolor y trata de sacar diamantes, oro o cualquier cosa que se considere valiosa de eso y quien se va hacia el lado de la psicopatía es aquel que dice ah, bueno, no sé, yo sufrí en la infancia, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro, a mí me hicieron lo otro, entonces yo ahora voy a hacer lo que quiera y aquel si está en mi camino que la ligue porque el mundo es así, el hombre es el lobo del hombre y ya está y fumátela y bancátela porque a mí también me hicieron esto ese sería el punto de inflexión donde alguien entra en la psicopatía el que empieza a justificar lo que sufrió y entonces empieza a cometer el primer acto criminal después el segundo después el tercero después ya la personalidad está congelada en la psicopatía y entonces ya es lo mismo asesinar al tercero cuarto secuestrar al cuarto quinto sexto chico y entonces siempre creo que hay un libre albedrío ahí y la persona puede decidir estar en el lado de la luz e insisto a más dolor sufrió a más infierno sufrió también es más el potencial y la capacidad que tiene la persona de traer luz a la humanidad para todos los que tenemos una vida un poco más serena digamos una vida con un poquito menos de altibajos claro, claro y cuáles serían Ignacio desde la psicología lo que se considera que son las herramientas internas que debe poseer un ser humano para poder poner luz a situaciones de oscuridad de densidad recién hablabas de situaciones de sufrimiento y de situaciones de sufrimiento bastante extremo y estamos viendo que gran parte de la población argentina del pueblo argentino de nuestra sociedad viene acarreando varias generaciones de sufrimientos en distintos aspectos ¿verdad? atravesados tal vez por lo económico pero esto también influye ¿qué herramientas internas tenemos que tener para seguir focalizando lo positivo? seguir poniendo la mejor actitud cuando se hace largo y extenso a veces el camino en primer lugar salir del infantilismo emocional o sea tenemos los gobernantes que tenemos porque tenemos el pueblo infantil que tenemos es así de fácil ¿no? y entonces hasta que el ser humano no se da cuenta de que el victimismo trae mucho más perjuicio que la responsabilidad individual que el victimismo es cómodo al principio porque el que no llora no mama y entonces bueno mamo un poquito pero en definitiva mi vida termina siendo más miserable y cuando me hago responsable es más difícil al principio pero termino digamos cosechando muchos más frutos a mediano y largo plazo entonces hasta que no nos demos cuenta de eso y nos sigamos creyendo la típica historia que ya ni siquiera es nacional es internacional de que viene alguien por encima de nosotros y nos dicen guarda el hombre es el lobo del hombre y alguien tiene que regular esto alguien tiene que ser el que distribuya el que reparta el que regule entonces dejame a mí que yo voy a hacer eso entonces nos creemos esa historia de Walt Disney en blanco y negro de que hay lobos por todos lados y hay mucha gente buena que necesita ser protegida de los lobos y entonces le delegamos la responsabilidad en un montón de temas como nuestras finanzas nuestra salud nuestra educación a alguien y entonces resulta que el lobo que está a cargo nuestro es mucho más lobo que el lobo que nos rodea no es que no haya lobos alrededor nuestro pero quizás no hay tantos o quizás son más están más distribuidos no están todo el tiempo acechando y bueno yo prefiero defenderme de esos lobos cuando aparece uno enfrente mío esporádicamente que un gran lobo me fagocite me esquilme constantemente entonces hasta que no nos demos cuenta de que la responsabilidad trae mucho más frutos que el que no llora no mama no se va a modificar eso o sea es correspondiente en la mirada sistémica el político es correspondiente con su sociedad que interesante que importante bueno Ignacio son los minutitos finales de este primer encuentro que te queremos agradecer le recordamos a la teleaudiencia que estamos dialogando con Ignacio Ascensión psicólogo humanista investigador y comunicador nos gustaría escuchar un mensaje final tuyo que te gustaría dejarle en el corazón de la teleaudiencia de Meta Sábado antes de despedirte con total libertad el mensaje que te parezca potenciador que te parece oportuno para ser escuchado en esta jornada mira a mí me gusta esto de que uno debe cuidar la vida pero al mismo tiempo saber que hay un riesgo de que esa vida no esté entonces más o menos un poco lo que pasó en el 2020 aquellos que nos dimos cuenta de la farsa a su vez empezamos a cuidar más nuestra vida no quizás por la sintomatología que había dando vuelta sino porque bueno ya está ¿qué estoy comiendo? ¿por qué el ser humano se enferma? ¿qué estoy comiendo? ¿cómo es mi actividad? ¿cómo son mis emociones? voy a tratar de tener una coherencia emocional todo lo que pueda entre lo que pienso lo que siento lo que digo lo que hago tratar de ser lo más coherente que pueda voy a tratar de comer mejor comer mejor significa sentido común comida que viene directo de la naturaleza y disminuir la comida muerta la comida que está en las góndolas voy a estar ahí durante meses voy a tener un movimiento en el medio de la selva no hay animales que tengan diabetes obesidad los que nos enfermamos somos los seres humanos por el estilo de vida que tenemos entonces voy a cuidar mi vida pero a su vez voy a conectarme con mi espíritu para darme cuenta de que la vida tiene un sentido mucho más profundo que simplemente sobrevivir entonces voy a tomar acciones voy a tomar riesgos voy a tomar desafíos que provengan de la voz de mi intuición sabiendo que vinimos acá al mundo para algo más que sobrevivir entonces si hay riesgo de algo que lo haya mientras yo sepa que esté escuchando mi intuición no importa porque el día que me toque partir de este mundo y esté en los minutos previos a irme yo sé que fui consecuente con ese llamado interior entonces hay como un caminar intermedio entre el cuidar la vida y soy partidario de cuidar la vida y al mismo tiempo un que más da si me tengo que ir me voy pero sé que hasta el último minuto fui lo más coherente consecuente con el llamado de mi corazón y por eso me voy pleno hacia otra dimensión hermoso mensaje qué lindo esto me voy pleno qué grandiosa frase querido Ignacio hemos elegido un tema musical para despedirte estamos realmente agradecidos de este ratazo que hemos charlado con vos te vamos a volver a contactar y queremos que nos digas que sí querido Ignacio y hemos elegido el tema ojalá que te guste mucho mucho a través de las barricadas abrazo grande 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 buen fin de semana lujazo lujazo despedir a la teleaudiencia con esta entrevista igualmente un beso grande un gusto